Buenos días a todos, gracias por venir. Bueno, empezamos la semana previa al parón por las ventanas con la tristeza por haber perdido un partido. Un partido más, un partido que íbamos con mucha ilusión, que creo que el equipo estaba muy mentalizado por competir y conseguir la victoria y la verdad es que se nos hizo un poco más largo de la habitual el viaje de vuelta. Pero sin mucho tiempo de lamentaciones hemos iniciado una semana de entrenamientos con un equipo con ese ánimo de recuperación rápido y con esas ganas de volver a trabajar para volver a encontrar nuestro sitio. Al final la Liga del Les Boros es esto, es capaz de ganar tres partidos seguidos y puedes perder cinco partidos seguidos. Eso tiene la competición, que es muy dura y que todo el mundo te puede ganar y todo el mundo puede ganar algún partido que parece que no se va a ganar. Y hemos trabajado en una línea y yo estoy contento del trabajo del equipo. Creo que a pesar de las últimas tres derrotas yo creo que estamos realizando unas buenas sesiones de entrenamiento. Creo que probablemente en alguna semana que hemos ganado hayamos entrenado peor. Siempre con el ánimo de mejora y siempre con las ideas claras de progresar, pero creo que el equipo… Estoy contento con el trabajo. Yo creo que estamos edificando este proyecto poquito a poco, más allá de victorias de derrota, que al final es lo que nos pone en la clasificación. Pero creo que estamos construyendo un equipo que va camino de ser solvente. Y a partir de ahí, bueno, comprender que si caemos en que somos un equipo que trabaja muy bien, que somos trabajadores, que se esfuerzan, que son buenos chicos, que todo va fantástico. Y con eso nos conformamos, pues seremos un equipo más. Y creo que esto no es la primera vez que lo digo. Yo creo que este equipo ya tiene que dar un paso al frente en ese sentido, porque está muy bien caer bien, está muy bien que todo el mundo… Creo que todo el mundo entiende que este equipo trabaja y se esfuerza en cada partido hasta el final, nunca se rinde. Pero ahora yo creo que ya estamos en el momento de dar un paso más, ¿no? Qué mejor rival que contra el Estudiantes. Pero me preocupo mucho de esto. No ser conformistas en el sentido, pues mira, al final tenemos buenas crónicas, al final la gente habla bien de nosotros y eso está fantástico. Entonces ya tenemos que pasar a la siguiente pantalla, ¿no? Ya tenemos que intentar dar el siguiente paso, ¿no? Hemos superado eso, la gente confía en nosotros, la gente cree en nosotros. Bueno, para nosotros tenemos que dar un paso al frente. Y eso es una cosa que he intentado, que he intentado hacerle ver. Creo que debemos hacer eso, debemos convencernos de eso. Y al final es muy importante, es muy importante esto que estoy hablando. Que estemos convencidos de que tenemos que dar el siguiente paso. Bueno, pongo esto como uno de los puntos claves para que el equipo vaya hacia adelante, ¿no? Bueno, como decía, creo que lo más importante es que demos ya ese paso, de que empecemos a la siguiente pantalla, de que el equipo dé más, ¿no? Se crea que puede hacer más, ¿no? Y a partir de ahí, pues, jugamos un partido contra estudiantes en nuestra casa, que realmente lo afrontamos como otra jornada más, ¿no? Creo que el hablar de un rival en exceso desvía la atención. Estudiantes, no hace falta decir mucho más, es un equipo con mucha historia y que respeto exactamente igual que a todos los equipos. Creo que a partir de ahí, si nosotros jugamos con el respeto que tendremos que dar, podremos afrontar un partido competitivo. El baloncesto en Cáceres tiene mucha historia, años de ACB, finales de Copa, finales de competición europea, SCORAC. Evidentemente, cada uno tiene su historia y la nuestra también es muy grande. Entonces, vamos a pensar en nosotros y en ser capaces de luchar por competir contra estudiantes para ganar, ni más ni menos. Hay que centrarse mucho en lo nuestro y tener respeto al rival, pero nada más. Y a partir de ahí, bueno, creo que es un equipo que hace muchas cosas bien, no es simplemente nombres. Al final parece que el estudiante es Jota, que es Jackson, que es Dick, que es Beirán. Y no, creo que al final han conseguido hacer un grupo muy homogéneo con unas piezas a las cuales bien ensambladas te pueden hacer mucho daño y hay jugadores jóvenes que están haciendo un gran trabajo. Porque al final descubrir a Johnny D o Edwin Jackson creo que no lo voy a hacer yo. Pero, por ejemplo, Rubén Domínguez, por ejemplo, Stoy Love, son jugadores que están haciendo un trabajo sensacional y que por algo están ahí. Pero, como bien digo, yo creo que esta semana ha sido una semana normal y corriente. O sea, la planificación, los vídeos, el trabajo va en la línea que nosotros y no hemos hecho ninguna cosa distinta. De hecho, creo que he intentado convencer a los jugadores de dar ese paso que decían tener al frente y he intentado que los jugadores se preocupen muy mucho de ellos, de mejorar ellos y no miremos tanto al rival. Y a partir de ahí, bueno, espero que sea una bonita fiesta. Espero que la gente acude al pabellón. He visto algún artículo muy bonito de cuando se jugó el último estudiante de Cáceres y eso es nostálgico, ¿no? Pero estamos en el momento actual que vivimos y volvemos a vivir un Cáceres estudiante. Pues yo soy un romántico, romancesto y de esos años del estudiante y de la peña, pero no he invertido ni un segundo de mi trabajo en ponerme ñoño. O sea que espero que todo el mundo disfrute de un bonito partido y que consigamos una victoria que para el ánimo y para esa ambición por dar un paso al frente nos va a ayudar mucho a llegar al parón. ¿Ten unas preguntas? ¿Ese paso al frente es personal para un jugador, como equipo, en ataque, en defensa? ¿Como equipo? ¿Como equipo? Claramente como equipo. Es que yo los veo entrenar bien, los veo entrenar bien, comunicación, participación, esfuerzo, altibajos, una montaña rusa en algunos momentos, pero tú ves al equipo muy unido y ves al equipo que discute en la pista, en el entrenamiento, por qué esto, por tal, hablan. Discutir y debatir en un equipo profesional es lo mejor que te puede pasar, porque ellos mismos encuentran la solución y tú estás ahí a veces de mellador. Entonces yo creo que el equipo es el que tiene que dar ese paso. No hay que personalizar en un jugador, en dos. Los jugadores saben que han hecho bien, que han hecho mal y saben que tienen que dar un poquito más. Pero claramente el equipo, yo estoy muy contento con ellos y ellos tienen que creerse que puedan hacer algo más. ¿El parte de baja? El parte de baja no tiene fin. Bueno, cuando tienes una plantilla de 12 y te falta uno, no pasa nada. Cuando tienes una de 11, como era Melilla, y te falta uno, no pasa nada. Cuando tienes una plantilla de 10 y te faltan tres, ya está Roberto llorando. Y no es el caso. Nada, el parte de baja, nada, recuperamos a Devin, ya lo sabíamos. Mateo y Manu siguen parados. Esperemos que después del parón por Ventamas tengamos alguna noticia al respecto, que sea positiva. No me quiero aventurar ya nada, no lo he hecho nunca. Devin se ha recuperado. El martes estaba un poquito débil. Es verdad que estaba un poquito débil. Se hicieron pruebas, varias pruebas de COVID, por si acaso, siempre por descartar, pero lo teníamos claro. Ya te digo, el martes estaba un poquito más fatigado, pero hoy ha terminado perfectamente. Mateo, ya sabéis la fractura. Vamos a ir siguiendo muy bien los pasos de cómo suelda ese dedo, porque no podemos arriesgarnos a meterlo a jugar y que se desplace esa fractura y nos vayamos a tres meses o dos meses y medio, no sé exactamente cuántos podrían ser. No es un riesgo que debamos asumir en la jornada 8, en este caso la 9. Y Manu va cumpliendo los tiempos de esa rotura fibrilar, muy pegada al nervio. Y va cumpliendo los tiempos, va muy bien, ya está empezando a correr. Ojalá tenga un buen regalo de Puente de Diciembre. Partido importante, Roberto. ¿Una victoria daría bastante optimismo a los chicos? Sí, una... Sí, una... Refrendaría esas buenas sensaciones que tenemos. O sea, yo, viendo el partido de Melilla, es que hicimos una primera parte muy, muy, muy buena. Muy seria, muy disciplinada, que era lo que pedíamos. Y luego tuvimos cuatro minutos horrorosos, del 2 al 8. Realmente es del 22 al 28. Horrorosos, con malas decisiones. Y eso a veces te afecta mucho, ¿no? Porque sabes que tienes que hacer un esfuerzo, sabes que tienes qué tal, te metes en el partido, entras como entras en el partido, lo haces bien. La gente, parecía, había dudas, que no metíamos puntos sin Devin. Metemos puntos, 46 puntos en la primera parte. Y luego viene ese bajón anímico, porque no fue una cuestión física. Creo que el equipo, en cuestiones de preparación física, está perfecto, es mi opinión. Y cuando un jugador juega 37 minutos como Roma y acaba defendiendo, como defiende líneas de pase, lo demuestra. Aparte de que sea un portentón físico, ¿no? Pero refrendaría el trabajo, fíjate. Refrendaría el trabajo. Yo creo que esa es la clave. Yo, aunque sea, aunque me guste en el fondo y en mi fuero interno me enorgullezca, yo no quiero que el equipo acabe el partido mañana y diga, joder, qué bien estos tíos, qué esfuerzo han hecho, cómo se han sacrificado. Y perdamos. Creo que eso... Tenemos que superar esa barrera ya. Que pase, ¿eh? Porque cuando tú pasas... Eso lo haces, no quiere decir que quieras dar el paso siguiente y te olvides de eso. No. Yo quiero eso. Eso es lo que quiero. Porque eso es el... Es el detalle que nos falta. Es el punto de partida que nos falta para poder ser algo más. No sé si a lo mejor soy muy presuntuoso, no lo sé, pero como trabajo con ellos cada día, creo que eso es lo que tenemos que conseguir. Es que Cáceres quiere baloncesto. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres.